Pues ahora que está el crisol roto, vamos a romperlo un poco más, ¿verdad? Haciéndolos invisibles a cada maldito segundo A ver, ven No, cabrón, déjame, déjame matarte, warrior de shit Todo el tiempo, ¿verdad? Hijo de tu Pink Floyd, mira, vamos a poner una granaduquia ahí Y vas a mamar, güey, me la pelas Ahora sí ¿Dónde está este güey? Aquí estamos, güey Bueno, vamos a seguir haciendo los invisibles, ¿verdad? Y vamos a agarrar a aquel güey con mele ¡No! Muy bien ¡No, changos! ¡Otra vez tú, cabrón! ¡No! ¡Otra vez! ¡No, no, no! Ok, muy bien No, güey, no ¡Cállese, güey! ¡Oh, rayos! Muy bien Vamos a seguir haciéndonos invisibles ya Muy bien, warrior de shit ¡Oh, rayos! No se murió, güey Estuvo nada de morirse Muy bien Hola, bitch Muy bien ¡Ah, teammates! ¿What? Seguramente te vas a ir vivo, güey Aquí me va a hacer invisible Vamos a agachar ¡No! ¡No! Pensé que ese era el güey del gold ¡Y es! ¡Toma, warrior de shit! ¡No! A ver, cabrón Sí, amigo Muy bien, mira No valen madre esos vatos Muy bien Ahora granaduquia ya Me hago para atrás, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, bitch! Mira, me va a hacer invisible ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, dudes No manches ¡Oh, gracias, dudes! ¡No! ¡Ne! ¡Le di en la cara! ¿Por qué no se murió? ¿Qué onda? Mira, ahí hay alguien ¿Por qué no disparas, idiotes? ¡No! ¡Por favor! Gracias Todo un pussy Me va así Ya sé ¡Ah, no me vio! ¡Qué onda! ¡Con todos, dudes! ¡Buena, papus! ¡Cállese, güey! ¡Vámonos! Aquí Eso, ¿verdad? ¡Hola, dudes! ¡I love you guys so much! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Ay, güey! ¿En serio? ¡No! ¿Es en serio, maldito nivel 20? ¡Inútil de shit! Nah, no te creas, amigo Eres el mejor, güey Por eso me mataste Porque tú sí traes Y los otros no, ¿verdad? No, yo quería ese amo, ¿verdad? ¡No! Güey, no se murió Bueno, a ver Vamos a seguir por acá Ahí se, güey Ahora sí ya lo te vas a salvar Seguramente Bueno, aquí va a salir alguien Muy bien, Philip ¡Philip de shit! Ahí se, güey Es más Me va a ser invisible de nuevo Ah, sí, güey Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a seguir aventando smokes, ¿verdad? A ver, voy a ver si se pueden morir de puros smokes ¡Ay, no! Creo que no se pueden morir de puros smokes Voy a poner ahí ¡Ándale, muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí se murió! ¿What? Bueno, vamos a ver qué es más molesto A ver si los pantalones de reggaetonero son más molestos A ver ¿What? Pero no le disparé a nadie ¡Oh, eso es bad! ¡Sí! Muy bien ¡Crazy de shit! Ahora ¡Uy, güey! Casi me mato yo solo Muy bien Ya le quitamos el radar a un güey Viene alguien acá atrás No, lo siento Mira, aquí hay alguien Aquí está el güey No, 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 no Gracias Gracias por no ser un completo Imbécil, ¿verdad? Y dejarme matarte Te amo ¡Viene alguien acá! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! ¡No! ¡Changos monos! Venía mucha gente acá Eso allá, ¿verdad? Y luego Vamos a hacer para acá Para poder agarrar a este güey de aquí ¡Cállese, güey! ¡No! No testame ya, güey Por favor ¡Eeeeh! ¡Monji! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, dudes ¡No! Por favor Rásómense con confianza No hay nada que Temer, ¿verdad? ¡Excepto esto, perros! Muy bien Granaduquidad Ahora, perros Lo siento, güey Eh, dude ¿Por qué no te moriste? ¡Qué pedo! No, dude Seguramente Eh, me dio esa granada ¿Qué onda? ¡Oh, este güey! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Toma, bitch! Una granada Creo que sería una buena granada Ahora, perros Al menos uno, ¿verdad? Muy bien ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Hola, dude Voy a aventar esto allá De hecho ¡No! ¡No manches! Ok, ok Muy bien, dudes Muy bien, cabrones Es más Vamos a seguir haciendo eso, ¿verdad? Que se asuste el perro ese Muy bien, dude No, 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 no Por favor, no, por favor, no Vamos a aventar algo ahí Muy bien De hecho ¡Ándale muy bien, Timmy! ¡Mira! ¡Excelente, dudes! Voy a venir por acá Exacto ¿What? ¡Oh, muy bien! O sea, mira Hice dos triples Y tengo una racha de diez ¿What? Mira, es más De hecho, creo que podemos hacer algo allá ¡Quítate, Timmy! Aquí viene alguien atrás ¡No! ¡Oh, muy bien! Muy bien Estoy a papu Muy bien Déjame a este wey, por favor Gracias Muy bien A ver Granaduki va Oh, buena, wey, buena Ahí viene Ah, acaba de mamar Muy bien, dudes Mira, por aquí viene ¡Arde, arde, arde! Muy bien Muy bien Y, dude I'm so sorry What? Ah, aquí está Muy bien Me cago todo Diecisiete Bueno, me faltaban tres Para hacer unos que vamos sin medias Hice cuarenta bajas No manches Venga, teammates Hay que hacer que todo el mundo nos odie A ver, los dos Muy bien Muy bien Andale, muy bien Y, dude ¡Oh, quítate, Timmy! Muy bien Muy bien Muy bien Vamos A ver Guap Guapi, 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 guapiti Muy bien Ok, aquí Híjole, me voy a caer ¡Ah, se cayó él! Muy bien ¡Oh, este güey! ¡Oh, este güey! ¡Oh, este güey! Muy bien ¡No, ven, güey! ¡Oh, no, manches! Como que se tarda mucho en morir, ¿no? Hola, dude ¿Cómo estás? No sé ¡Ay, güey! Alguien, mire aquí Los voy a traer a mi trampa, ¿verdad? Acabas de mamar ¡Ah, no! Bueno, se le quitó su super por andar de mamón, güey ¡Qué bueno! Muy bien Robado Ikida Vamos ¡Excelente! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Hola ¡Uy! Bueno, a ver ¡Ah, muy bien! Mira, este güey no me ha visto ¡Ey, ey! ¡Hola! Híjole Acaban de mamar de otros Muy bien Oye, ¿puedes venir? ¡Ah, gracias! No había necesidad que vinieras Pero, pues, gracias Muy bien, dude ¡Oh! Vámonos Eso, muy bien Mira, este güey Hola, dude ¡No! Adiós Muy bien ¡No manches! ¡Qué molesto! ¡Pobres vatos! Yo estaría Super mega Bien cagado Si tuviera un Enemigo como yo Muy bien Muy bien ¡Uy, güey! ¿En serio? Muy bien Y dudes ¡Ay, cuidado atrás! Hola, dude ¡Ay! Pensé que alguien venía aquí Muy bien ¡Uy! Vámonos 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 ¡Ay! ¡No, no, no, no! Muy bien ¡Ja, ja, 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 ja! No, vamos Muy bien ¡Ja, ja, ja! No, no puede ser ¡No rayos! ¡No rayos! Bueno, dudes Muchas gracias por acompañarme Hasta el final del video Espero que les haya gustado Y espero verlos muy pronto Dudes Cuídense mucho ¡Bye!